Hola, soy Ed China, y este cortacetos es el Delex Airone, y de hecho, vienen tres modelos. Tienes el de 60 cm, el de 80 cm y el de 100 cm, y eso se refiere a la altura o el ancho del cabezal de corte. Es ideal para muchas cosas, no solo para cortar setos, sino también para césped o matorrales ligeros, y debido a su tamaño liviano, puedes colocarlo en la parte trasera de un tractor compacto y es excelente para entrar en espacios reducidos. Estas palancas controlan mecánicamente las válvulas que son accionadas por el control hidráulico de marca Hidrocontrol, fabricado en Italia, y puede ver que todo eso está encima de un tanque hidráulico de 55 litros. La razón por la que tenemos tanto aceite aquí es solo para mantenerlo por debajo de 70 grados durante más tiempo en días más calurosos. En la parte superior del tanque, tiene un buen filtro para asegurarse de que el aceite esté limpio. Viene con el aceite Shell incluido. También puede ver que hay un medidor de temperatura y un marcador para que sepa que tiene la cantidad justa de aceite en su tanque. Si voy a este lado, puedes ver el sistema de acoplamiento utilizado para sujetarlo a su tractor. Los pasadores son de categoría 1, pero se vuelve un poco más complicado después de ahí, y tienen sus tres puntos de enganche. Pero también, nota estas dos barras estabilizadoras adicionales. Funcionaría bien con solo tres puntos, pero queríamos que fueras realmente estable para algunas de las otras tareas que puedes hacer. Y como tienes roscas para diestros y zurdos, puedes girarlo para extenderlo hasta 20 centímetros en cada lado. Así que solo necesita encontrar un par de puntos de conexión en su tractor, tal vez incluso inventar algunos usted mismo, para asegurarse de que sea súper estable mientras está funcionando. Y una de las razones es que con el brazo puedes cortar el césped dentro de una cerca, en una pendiente, tal vez un recinto de animales, o incluso afeitar el interior de un ceto cuando tenga el cabezal de corte. Eso nos lleva al hecho de que tenemos una gama de cabezales de corte que podríamos usar. Ahora bien, estas son la gama de cetos de corte de ambos, corta céspedes ligeros y también poda de cetos. Ambas gamas vienen en tres tamaños. Entonces tienes el AR100, 180 y 60, y también tienes el HR130, 160 y 180. Todos estos se pueden instalar en una mini excavadora de hasta 1.8 toneladas. Todo lo que tiene que hacer es decirle a Delex qué modelo tiene y les harán un adaptador personalizado. Entonces, comenzando con el accesorio de corte de ceto HR, en primer lugar es de precisión fabricado en Italia, pero lo que lo hace superior es la tensión al detalle en el área de la manivela aquí, por lo que tiene una rueda mucho más fuerte, pero también puede ver que tiene un resorte de alto calibre allí, y en el extremo de la manivela aquí, puede ver que hay un rodamiento de cabeza de biela calibre industrial de alta precisión. Pero también, el pasador se ha hecho de alta precisión para que no haya vibraciones, y también se eliminan cualquiera de estas cargas de choque, por lo que esto durará mucho más en el campo. Entonces, pasando al cabezal de corte ligero, hay algunos detalles que vale la pena mencionar aquí, por lo que está hecho de acero sueco, que obviamente es de buena calidad, y un metal muy confiable. Pero también, cuando miramos el rotor en sí, donde tiene todos estos mayales, vemos que estas cuchillas cuentan con sujetadores individuales, y la idea de tener dos puntos de pivote significa que si golpea una piedra o un trozo de madera o lo que sea, realmente ayuda a reducir la carga de impacto que regresa al rotor y de vuelta al cañón, así que todo el sistema durará mucho más. El rodillo es ajustable, por lo que tiene varias posiciones para elegir para su altura de corte. Así que el Delex Iron es una máquina compacta, pero muy capaz, con muchas opciones muy útiles.